Congresista, yo la he escuchado varias veces en estos últimos días que ha dicho que usted considera que es ilegítimo el presidente de la República. ¿Por qué considera que es ilegítimo si finalmente las autoridades del sistema electoral lo dieron como ganador? Sí, efectivamente, Karina, el jurado nacional con cuatro miembros lo proclama el señor Castillo y convierte el acto en un acto legal. El presidente Castillo es presidente por un acto legal que le da esa proclamación, pero la legalidad no tiene nada que ver con la legitimidad. La legitimidad se la da la población y es lo que no está teniendo y mucha gente, más del 50%, no el 50%, mucho más del 50% no lo reconoce como tal. Y dentro de los otros cuarenta y tantos por ciento reclama del señor Castillo empezar a resolver de inmediato, Karina, los problemas, por ejemplo, ahora de la vacuna. Que ya dijo el ex ministro de salud que hay problemas efectivamente porque su premier, el canciller, muy bien renunciado, se dedicó a otras cosas como el grupo de Lima y otras cosas en vez de atender lo que se refiere al traslado de las vacunas. Eso lo ha manifestado el ex ministro de salud y bueno, estamos ante esto, no, no hay un montón, una serie de obras, Karina, que te voy a pasar porque no las tengo ahorita, paralizadas, que no están siendo ejecutadas. Y es la gente los que están reclamando que por favor se resuelva de inmediato obras que tienen que ver con saneamiento, con temas del agua, con temas de luz para asentamientos humanos. Muy bien, dos cosas, primero que no le parece que es muy poco tiempo para reclamarle resultados al presidente de la república respecto a las obras, digo yo, porque no tiene ni un mes en el puesto. Y segundo, si es que ustedes van a hacer algo para indagar, porque a mí como periodista y como peruana quiero saber qué es lo que hizo el señor Béjar durante este tiempo para tratar de acelerar el proceso de llegada de las vacunas, ¿no? Porque si es que el ex presidente Sagasti firmó los contratos, hizo acuerdos, ¿qué hizo para acelerarlos? Así es, eso tiene que formar parte de toda una investigación que ya se aprobó en el parlamento, sin embargo, cuando me hablas de las obras de poco tiempo del señor Castillo, efectivamente tiene poco tiempo, pero también no tiene experiencia. Primero, porque hay un presupuesto aprobado desde el año pasado para ejecutar este año, por lo tanto, hay presupuesto para ejecución y es lo que él simplemente lo que tiene que hacer es revisar con qué equipo, para eso tienen ministros, para eso los designó, revisar qué cosa está todavía en pendiente y empezar a ejecutar. Eso es lo que no ha revisado. Mínimo, mínimo, cuando uno asume una labor de esta naturaleza y de esta magnitud, lo mínimo que tiene que hacer es preguntar qué hay, qué está pasando, qué no se cumplió, cumplamos, ¿no? Mínimo, Karina. Y eso no lo está haciendo el señor Castillo porque, claro, hemos notado que los ministros a quien él ha designado, dicho sea de paso, Karina, dentro de los cinco días que él estuvo en su sede gubernamental, es decir, en Palacio de Gobierno, no han ejecutado cosas, ¿no? Eso es que hay que tomarlo en cuenta y por supuesto que sí vamos a investigar y informarle a la prensa lo que nosotros encontremos, ¿no? Es decir, el equipo no da la talla, los ministros no tienen la experiencia, el expertise que se necesita para mover al país. Así es, y le están echando la culpa a la Constitución sobre actos que no hacen, que no resuelven porque no tiene nada que ver la Constitución sobre las incapacidades, por lo menos, de algunos ministros y de su propia gente que ellos van designando y cada día y cada designación es peor que la otra. Entonces, ¿qué es lo que ustedes plantean desde el Congreso de la República? Yo sé que hay otra bancada, Renovación Popular, que ha dicho que antes de llegar el 26 tienen que cambiar algunos ministros. ¿Ustedes van acompañando esta perspectiva o no? Sí, yo creo que el señor Castillo tiene que empezar a librar su gobierno o lo que él quiere que sea su gobierno, primero con gente vinculada o por lo menos que ha hecho apología del terrorismo y algunos vinculados con los dinámicos del centro. Porque si no hace eso el señor Castillo, entonces está él mismo involucrándose en esto y no está limpiando su gabinete con estas personas destinadas desde su primer. Entonces, el señor Castillo tiene que sentarse, evaluar con su gente de extrema confianza y evaluar que lo que está haciendo es más bien generar caos en el país, ¿no? Y si no lo hace, si es que igual se presentan los ministros que están cuestionados, sobre todo Guido Bellido, ¿no? Que es el que está con investigaciones bastante fuertes como los dinámicos del centro y una investigación sobre apología al terrorismo. Sí, porque el señor Castillo debe entender que eso es una afrenta a la ciudadanía, a los peruanos, al Perú. Hemos vivido épocas de zozobra, de terror, de inflación, hemos vivido épocas terribles en el Perú y poner al señor Bellido, quien se hace llamar FUCA, esto en realidad es una afrenta. Y además, que no da la talla, por supuesto, el señor Bellido y vinculado con, por lo menos, investigación en el tema de corrupción. Esto creo que el señor Castillo tiene que ponerlo sobre la balanza, evaluar antes del 26, y estoy segura que no lo hará. Y llegarán al 26 con el señor Bellido, porque supuestamente Castillo debe tener alguna presión, supongo. Y llegarán con ese gabinete. Las bancadas están evaluando cuál va a ser la posición, van a escuchar, por supuesto, porque es lo que la democracia que ellos desprecian, lo que la constitución que ellos desprecian y lo que el reglamento del parlamento que ellos desconocen, así lo indica. Que cuando lleguen, se les tiene que escuchar. Y luego habrá debate de los miembros de la bancada y tomaremos una decisión. Pero es una decisión bastante compleja, ¿no? Porque en este escenario, si ustedes le niegan la confianza, entonces ellos tienen la posibilidad de enviar otro gabinete. Y también, si ustedes le niegan la confianza, se cierra el parlamento. Y ellos tienen unas ideas de asamblea constituyente, si es que no llaman elecciones. Se abren una serie de interrogantes para la ciudadanía, no sé, pero para los periodistas sí. Es decir, van a llamar a elecciones, van a instaurar una asamblea constituyente. Es decir, ustedes tienen una labor ahí bastante compleja. ¿Van a hacer que cierre el Congreso de la República? ¿Están en posibilidades de negarle la confianza? Bueno, Karina, es cierto, estamos en una situación como esta. Estamos en una situación de posible peligro, incluso, de que ellos se puedan instaurar. No me preocupa a mí que al final ellos digan que se cierra y, bueno, continúan democráticamente. No, ellos han vendido de frente a quedarse, bajo las palabras de muchos de ellos, a quedarse porque ellos vienen, dicen, ¿no? La revolución viene a quedarse en el poder, no 10, no 5, sino 20, 30, eso es lo que han dicho. Y ese es el riesgo. Y entonces la ciudadanía, los ciudadanos que están en la calle lo saben. Y por eso hay respaldo en las calles. El Congreso efectivamente está en esta situación y yo invoco a las bancadas que empecemos a reflexionar y empecemos a evaluar también las posiciones que sé que aún no están definidas y que en estos días tendrán que definirse antes del 26. Muy bien, entonces van a hilar fino, me imagino, van a tomar una posición consensuada. Entonces, pasando de este tema, porque ya usted me ha dicho que todavía no han definido bien, todavía no se sabe si le dan, si no le dan el voto de confianza, me imagino que se van a conciliar las posiciones de cada bancada. El fujimorismo todavía no ha tomado una decisión definitiva. En cuanto a las censuras, en cuanto a las interpelaciones, ¿ustedes sí estarían de acuerdo a censurar, interpelar o censurar? Yo ya no sé qué es lo que van a hacer. Lo que pasa es que primero son las interpelaciones y después las censuras. Y después vienen censuras y es que las respuestas que se les ha alcanzado no son las correctas o no estamos satisfechos con las respuestas. Pero se quería más o menos como puentear, saltarse el tema de las interpelaciones, ir directamente al tema de la censura. Pero hay un camino, que hay un procedimiento que está reglamentado, que hay que cumplir. Bueno, entonces, ¿ustedes, como bancada fujimorista, sí están de acuerdo en llamar al ministro del Interior por esta doble función que todavía tiene el Ministerio Público? Hola, la jefa, la fiscal de la Nación está muda hasta este momento. Quisiéramos saber cuál es la situación de un fiscal ministro. ¿Ustedes sí quisieran que vaya y que explique? Sí, tiene que ir y tiene que explicar, y eso exigimos. Pero también exigimos a la fiscal de la Nación. No puede quedar muda ante hechos públicos. No es un hecho público y un fiscal está asumiendo un ministerio y la misma fiscalía ha dicho que no puede hacerlo. No, entonces, ¿cómo es posible que la fiscal de la Nación, quien persigue el delito y a quien los ciudadanos, los administrados, acuden a la fiscalía para hacer denuncias o para declarar o para algunas cosas que son citadas? ¿Cómo es posible que la fiscal de la Nación no dé una sola palabra acerca de esta situación y de un ministro que es fiscal y que además este ministro forma parte de acciones de gobierno, que va a cometer actos de gobierno? ¿Cómo es posible que la fiscal no diga absolutamente nada? ¿No? Y exigimos, pues, desde acá, desde la radio, que la fiscal, por favor, diga algo, ¿no? ¿Qué va a suceder en este caso? O que explique a los ciudadanos cuál es el procedimiento, qué sigue después. Muy bien, porque nosotros lo hemos visto como un fiscal, persecutor del delito, ha hecho bien su trabajo, pero que nos explique para no estar en la nebulosa y que no hayan este tipo de dudas sobre su actuar en el gobierno. No solamente eso, dice Karina, sino también revisemos otra cosa. Recordemos que nadie puede, un ciudadano que forma parte del sistema electoral y el sistema electoral está conformado por el jurado, la OMP y el RENIEX, no pueden ser partícipes de un acto electoral, es decir, no pueden participar en elecciones. La pregunta nuevamente a los señores del RENIEX, el jurado y a la OMP, ¿qué pasó con la señora Golduarte? ¿Qué pasa ahora con la señora Golduarte? ¿No? Que dice que no va a renunciar porque ha pedido licencia por cinco años. ¿Cuál es la respuesta? Ha salido Alex, que es el RENIEX a declarar, a decir que no se le da licencia a alguien por cinco años, o sea, un ciudadano cualquiera ya puede pedir licencia por cinco años. Eso también se exige que de parte de ese sistema electoral se aclaren. Claro, tiene que aclarar porque cómo va a ocupar cargo político y después regresar al sistema electoral, ¿no? Así es, recuerda, Sarina, que vienen ahora unas elecciones también, están cerca las elecciones regionales y municipales. Entonces, es urgente que esas autoridades que forman parte del sistema electoral, empezando por el señor Salas, que empiece a aclarar todos los actos que han hecho durante toda esta elección. Vamos a ver, pues, qué es lo que nos dicen también los especialistas en el derecho electoral, que esto también tiene reglamentaciones y procedimientos. El día de ayer, congresista, el Consejo de Ministros aprobó una resolución suprema que accede a la solicitud y ampliación de extradición activa del presidente Alberto Fujimori por la venta de 10 mil fusiles AK-47 procedentes de Jordania a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Es decir, se van a ampliar los delitos por los cuales él está cumpliendo prisión. Bueno, esto no me extraña, no me asombra, Karina, porque recuerda que nosotros, y lo vuelvo a repetir, la historia nos pone al Fujimorismo nuevamente frente a frente contra Sendero, bajo otros mecanismos, por supuesto, y bajo otras formas de lucha, ¿no? En este caso es la lucha ideológica y en este caso ellos tienen a Alberto Fujimori ahora como si fuera un trofeo de guerra. Su venganza va a ser esa y la venganza la van a continuar teniéndolo allí y ampliando todo lo que quieran lo van a hacer. Esperemos cuál será la respuesta después de esos cuadrados. Pero esto de aquí, de las ampliaciones y además de la extradición, esto no data de ahorita, esto tiene que tener muchísimos años, las extradiciones no se hacen en 15 días, sino llevan los cuadernillos años tras años y además se habla de armar a las FARC, un movimiento terrorista, ¿no? Sí, recuerda, Karina, recuerda que nosotros tenemos que la situación en la que estamos data de hace 20 años, la situación política, recuérdalo, y recuerda todo el proceso que le hicieron a Alberto Fujimori, que está preso para mí y para millones de peruanos inocentemente encarcelados. Él está allí y nosotros vamos a seguir afrontando esta situación, defendiendo al presidente que derrotó al terrorismo, que ahora nos gobierna, y que derrotó al terrorismo y luchó contra la pobreza, que además era cambio de cultivo para el terrorismo. Pero entonces nosotros no podemos medir con varas diferentes, ¿no? Porque si es que nosotros decimos que el Poder Judicial dice que Vladimir Serrón es un sentenciado por corrupción, ese mismo Poder Judicial dice que Alberto Fujimori está ahí en prisión cumpliendo delitos de lesa humanidad, ¿no? Él está cumpliendo prisión, está cumpliendo prisión para nosotros por combatir al terrorismo y porque quienes lo sentenciaron, recuerda, como el señor San Martín, le temía, además que debimos haberlo recusado y no lo hicimos, sin embargo le temía una revancha al señor Fujimori, está él sentenciado, él está preso, ¿y por qué el señor Serrón está? Bueno, nos vamos a tener que, si es que vamos a buscar justificaciones nos vamos a demorar todo el día. No, en el caso de Alberto Fujimori no hay justificaciones, Karina, en el caso de Alberto Fujimori es realidad, es decir, nosotros le hemos demostrado, la lucha, la encarcelación de Alberto Fujimori fue una venganza política, así lo entendemos nosotros y él está en prisión por él. Sí, así lo entienden ustedes y me imagino que las víctimas lo entienden de otra manera, hay dos versiones, ¿no? Hay dos maneras de ver las cosas. Sí, es importante que esas cosas de una vez por todas empiecen a deslindar y a revisar también, Karina. En algún momento pueden ustedes como medio de comunicación invitar a expertos que puedan informar acerca de la situación y efectivamente allí en el caso Cantuta, Karina, hay una declaración de agentes de Grupo Colina que saben que la orden no vino de Alberto Fujimori, que incluso la orden era detener a esas personas y trasladarlos hacia la policía, sin embargo tomaron una decisión unilateral y hicieron lo que ya todos conocemos y que es condenable por supuesto, ¿no? Porque aunque alguien que sea tildado de terrorista o de lo que sea, tiene que tener un proceso. Muy bien, congresista, nosotros no nos vamos a poner de acuerdo y yo no voy a justificar a Alberto Fujimori ni ningún sentenciado de lesa humanidad, ni tampoco de corrupción. Muchísimas gracias por estar aquí y por darnos su perspectiva de la coyuntura, congresista Moyano. Muy bien, Karina, obviamente no te voy a convencer como no puedo convencer a los caviares ni a los de izquierda contra Alberto Fujimori. No soy caviar ni de izquierda, soy una periodista que me baso en pruebas. Muchas gracias. Gracias, Karina.